Sam, dime que tienes la cruz. Estoy con Sam Limas. ¿Quieres saludarlo? Vaya alboroto, hicimos aquí abajo. El salón está cerrado. Los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los refletores. Traeré el auto. Mierda. 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 No, no, no. Mierda. ¿Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo el culo? ¡Ey bastardo! Spera solo di piccarti subido la palota la estesa! ¡Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa! ¡E ti lasciano lì per un anno! ¡Ey bastardo! ¡Tranquillo! ¡Ho visto qualcosa che si muoveva a vizio alla torre! ¡Devi farlo sapere a tutti, cazzo! ¡Negli occhi aperti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas, Beinan? Venga, buscando un sitio elevado para evaluar la situación. Bien, te veré luego. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Ahora. ¿Trovato niente lì? No, niente da segnalare. ¡Rubiamos! Ahí está el salón. La entrada justo al frente. Bueno, todo está bien. Nadie me identificó. Voy a hacer como si nada y saldré lo más tranquilo. ¿Tú no deberías venir por aquí? Pues, tú tampoco. Pero, ¿sabes qué? Si no le cuentas a nadie, yo tampoco. Tienes algo que quiero. Y ahora vas a dármelo. ¿Sí? Bueno, me halagas, pero me temo que estoy comprometido. Ahora sí me disculpas. No estoy de humor para juegos. Dame el crucifijo. Suerte que yo soy un caballero. Porque si no... ¿Qué harinas? Está bien. No te olvides. No quería esto. A ver qué tienes. Eres muy predecible. Buen intento. No te regalas. Eso no está bien. ¡Hombre, entrégame el artefacto! ¿Sabías que los artefactos que hay aquí son robados? Pertenecen a un museo. Estoy perdiendo la gracia. Dios. Muy bien, mira. Todavía estoy desfasado. ¿Qué tal si declaramos empate? No, hijo de... ¿Ya fue suficiente? ¿O quieres seguir siendo sarcástico? Bien, tú sabes. Con el sarcasmo he llegado lejos en la vida. ¿Por qué no serlo? Espera, espera. Está en mi bolsillo. ¿Dónde está? Bien, listo. Listo, estoy en el auto. ¿Dónde de bollos están? Conocí a tu amiga, Naveen Ross. Es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero voy a esconder el control. No es que tenga prisa, pero mueva el estranjero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo, entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Yo lo juro. Convisto cualpuno que usciba a la filestra de la biblioteca. Lo pregunto. Lo pregunto es el perro. Lo administrativo es el perro. ¡Sí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! No, no, no. No, no, no. ¡Eh, la tengo! ¡Buen disparo! ¿Estás bien? Sí, aún resisto. No puedo alcanzarte desde aquí. ¿Puedes bajar? Sí, creo que sí. Bien, nos vemos en la entrada. Dirígete al salón de baile. ¡Viene, nos vemos ahí! ¡Víctor, estoy algo atascado! ¿Alguna idea? El camino más rápido es por el salón. Dijiste que el salón estaba cerrado. Bueno, ahora que saben que son ustedes, despejaron el lugar. Al salón, entonces. ¿Oíste, Nathan? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Gli dispari venivano da aquí! ¡Detaciate l'aria! ¡Fugio de puttana! Sabemos que estás aquí de alguna parte. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias. Gracias. Un attimo. Aspetta. Cosa sta? Via. Cosa sta? Cosa sta? Bella. увид нас. Casi llego al salón. Eitan! estoy atrapado aquí. Me vendría sin una mano. Un camino salta. Ah, bien. ¿Qué has encontrado? Muy bien. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me están han traído a más amigos! ¡Tengan que salir de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! ¡Voy detrás de ti! ¡Sale! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Acuántalo! ¡Ya casi estoy! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me pido una limusina! ¡Ninghan! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sujéntanos! Bien. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacía. ¿Qué? Ah, eres un idiota. Es tu hermano. Bien, calabré huesos cruzados. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Eh, jodí me comerís en paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En paraíso. Es lo que Jesús le dijo a San Dimas en la cruz, pero... ¿Qué significan estos números? ¿Qué piensan? Algún tipo de código. Un número de teléfono. Vamos. Son fechas. ¿Eh? Mira. 1659. El año en que nació Avery. 1699. Déjame adivinar. ¿El año en que murió? Eh, según la mayoría sí, pero... Entonces tenemos... fecha de nacimiento, de muerte y... el paraíso. Es decir, que buscamos... la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. Un segundo. Rave, ¿no ha estado explorando el lugar durante años? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La disposición del lugar es realmente inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio... está justo aquí. Rave ha estado explorando el área incorrecta. Exacto. Chicos, iremos a Escocia. Bien. Esperen. ¿Se dan cuenta de que Rave sabe que irán? Sí, nos encargaremos cuando lleguemos. Ese psicópata estará encantado de que se aparezcan por allí. Además, tiene a Nedim y toda su armada para respaldarlo. Sí, pero él no tiene esto. El tesoro pirata más grande de la historia está a nuestro alcance. Pensé que nuestro objetivo era salvar a Sam. Así es. Pero vamos, ambas cosas, ¿sí? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Cómo es que Elena está de acuerdo? Diablos, chico. Mira, no es tan simple. Con... Con todo lo que ustedes han pasado juntos... Ella no entendería esto. No le estás dando suficiente crédito. No me puedo arriesgar. Ethan, él tiene razón. Las cosas cambian. Rave está involucrado y... Puedo... puedo arreglarme solo. En serio. Genial. Bien, gracias por sus comentarios a ambos. Discúlpenme. ¿Algo que quieras decir, cariño? Mira... Entiendo que no habrá sido fácil... estar lejos tantos años. Y lamento lo que te ha sucedido. Pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. Es un arma en su cabeza, fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí. Lo haré. Bien. También te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado, lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que el clima de Escocia es particularmente agradable en esta época. Bien. Rave, realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. ¿Por qué vamos a tener el cementerio solo para nosotros? ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz cacería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Ey, Nate. Sí. Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Avery, ¿sí?